Buenísimas a todos amigos míos y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. En el vídeo de hoy voy a enseñaros a configurar la pantalla de vuestra bicicleta eléctrica, en este caso yo tengo una NWI EP2 Pro, pero quiero deciros que esta pantalla es el modelo YL80C. Es un modelo de pantalla que se instala en muchísimos vehículos de movilidad personal, como por ejemplo bicicletas eléctricas, EPAC o incluso también se ha llegado a ver en algún que otro patinete eléctrico. Hoy vamos a aprender cómo entrar al menú oculto, las funciones que tiene y vamos a aprender para qué sirve cada una de las funciones y todos los parámetros que se le pueden colocar y configurar en este tipo de pantallas. Bueno, lo primero para encender, encendemos de aquí abajo y aquí tenemos la pantalla principal, ¿vale? Las funciones estas no las voy a explicar porque todas las que tiene son muy básicas. Ahora, lo que nos interesa, entrar al menú de configuración avanzado. ¿Cómo se entra a ese menú? Bueno, pues para entrar a ese menú simplemente tenemos que pulsar el botón del menos y el más al mismo tiempo durante un par de segundos. Una vez dentro del menú vamos a ver que con las teclas del más y el menos podemos ir moviéndonos por las distintas opciones del menú. Vemos que principalmente nos muestra solo tres, la 1, la 2 y la 3, pero quiero deciros que hay otro menú más avanzado donde vamos a poder configurarlo todo y ahí es donde está realmente la chicha de la pantalla, ¿vale? Pero bueno, en ese menú ahora os diré cómo se entra. Lo primero que tenemos son tres opciones. La primera es para resetear el trip, la distancia que llevamos total recorrida en el viaje. Si pulsamos el botón de aquí arriba, en el lateral, justo el que está a la izquierda del más, pues entramos a la configuración y nos dice si queremos resetearlo o no. N no y llega yes. Pues le decimos que no porque no queremos resetear el trip, ¿vale? Eso es muy útil por si hacemos distancias todos los días y queremos ver cuántos kilómetros llevamos recorrido durante cada trayecto, pues lo vamos reseteando y ya está. Y así lo vamos viendo. Siguiente opción, BL, ¿vale? Esta opción nos indica el backlight, la luz de fondo que se ve en la pantalla. Si le damos otra vez al botón de intro, por así decirlo, pues podremos entrar dentro y podremos configurar. Vemos que hay como dos valores. Tenemos el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Son los tres valores que tenemos asignados. Por defecto viene en el valor 2, que digamos que es el brillo intensidad media. Luego tendríamos el brillo intensidad baja y el brillo intensidad alta, ¿vale? Ya dejamos la configuración que nosotros queramos. En mi caso lo voy a dejar en el 2 otra vez para aplicar y volver. Y luego por última opción dentro de este menú tenemos el UN, que esta opción nos muestra en qué tipo de valor queremos ver expresados los kilómetros por hora. Podemos elegir entre millas por hora o kilómetros, ¿vale? Es el valor, como lo queremos, simétrico, imperial o el que nosotros queramos. Tenemos millas y kilómetros. Pues por defecto aquí en España y demás se suele utilizar los kilómetros por hora, así que lo dejo en kilómetros por hora. Vale, una vez que estemos dentro de este menú, que vemos que ya no tenemos más opciones, si pulsamos el más y menos otra vez, entramos a otro menú. Y este es el menú súper avanzado donde vamos a poder configurar toda nuestra bicicleta eléctrica, ¿vale? Tenemos creo que son 8 opciones y luego dentro de cada una podremos configurar los valores. Vamos a ir viendo qué es lo que hace cada una y cómo podremos ajustarlo. Vale, en este menú podremos cambiar el voltaje de la batería, ¿vale? Por si acaso le modificamos nosotros la batería a la bicicleta o lo que sea, pues pulsamos el botón de OK y vemos que tenemos expresados el valor de, por ejemplo, 1, que serían 40 voltios. Si le vamos pulsando vamos viendo los dos. Si está en la barra número 2 tendría 44,5 voltios. En esta 46,5, en esta 47,5 y en esta 49,0. Vale, esto se refiere a cada barra de la pila que nos ha representado en la batería sobre qué voltaje corresponde. Podemos decirle, por ejemplo, que cuando tengamos el voltaje de 60 voltios, pues que la batería está al 50%. Esto es sobre todo si modificamos la batería original del patinete o de la bicicleta o de lo que sea. En mi caso, estos valores no los voy a modificar porque no tiene sentido, ¿vale? Pero si entramos pulsando el más y el menos podríamos cambiar el voltaje de cada uno. Vale, en el siguiente menú tenemos SCR, ¿vale? En esta opción podremos especificarle cuántos niveles de asistencia queremos de pedaleo asistido, en este caso de la bicicleta eléctrica. Tenemos disponibles un montón, tenemos pues, en este caso tenemos establecido por defecto 0,5, pero también existen los valores 0,3, 1,3, 1,5, 0,7, 1,7, 0,9 y 1,9. Podemos establecerle el valor que nosotros queramos. Pero bueno, yo por defecto lo voy a dejar otra vez así conforme está. Siguiente valor, CUR. CUR se refiere al current, al amperaje, a la potencia que suelta la batería para el motor para que se mueva más rápido la bicicleta eléctrica. Si entramos dentro podremos configurar el valor, en este caso viene establecido en 18 amperios y se puede configurar desde los 7 hasta los 25. O sea, si yo le subo de aquí más amperaje, pues entregará la batería más potencia y en este caso la bicicleta eléctrica funcionaría mucho más rápido, cogeríamos mucha más velocidad, pero tened en cuenta que también se calentaría más la batería y se desgastaría mucho más rápido. Esto es, digamos, como la opción de trucar la bicicleta eléctrica. Si por el cambio a lo mejor la bicicleta eléctrica corre mucho, pues podremos limitarla si le bajamos también el current y además también por la batería no durará más. Siguiente opción, PASS. El PASS es el sensor que detecta la velocidad a la que vamos, ¿vale? Es un sensor que está ubicado ya directamente en la propia bicicleta eléctrica y bueno, desde aquí podríamos configurar las distintas opciones que nos ofrece, ¿vale? Muchos tipos de configurar el sensor, pero bueno, por defecto vienen en RUN-F, también está RUN-F-B, etcétera, pero yo os recomiendo dejarlo conforme está. Aquí veis todas las opciones que tiene, nada, lo dejáis como está porque si no se os puede variar la velocidad eléctrica y os puede marcar otros valores que no son correctos, tanto de kilómetros como también de kilómetros totales. En el siguiente valor tenemos SPS, que sería el sensor de la speed, de la velocidad. Antes hablábamos acerca del sensor que contaba las veces que nosotros pedaleábamos y lo cual se traducía en velocidad, pero desde aquí podremos también cambiar la opción directamente de regular el sensor de la velocidad, ¿vale? Yo esto también nos aconsejo tocarlo. En la siguiente opción, que es la de HND, lo que nos va a ofrecer es una configuración por si queremos activar la pedaleada asistida, o sea, que directamente nosotros cuando pedaleemos, si queremos que la bicicleta eléctrica nos empuje directamente o si queremos que nos empuje mediante el acelerador, ¿vale? Se puede configurar de aquí, tenemos las dos funciones, HN y HF, podemos cambiar los valores y dejarlas conforme queramos. En mi caso, pues, tiene dos formas de asistir la pedaleada, así que la primera la dejamos en NO y la segunda la dejamos en SÍ, ¿vale? Para que nos fuerce aquí cuando nosotros estemos pedaleando, pues también el motor nos asista. En el siguiente menú nos encontramos la opción de SIS, que es de sistema, y aquí le podremos decir cuánto tiempo en segundos tarda en activarse el motor cuando nosotros pedaleamos. Si tenemos la pedaleada asistida, pues si cuando nosotros pedaleemos durante tres segundos, pues se activa el motor, o si cuando pedaleemos durante nueve segundos se activa el motor. Claro, pensar que esto es bastante importante porque si lo establecemos en nueve segundos, por ejemplo, pues tardará más tiempo en activarse el motor, con lo cual también haremos nosotros más ejercicio, haremos más esfuerzo, pero también ganaremos mucha más autonomía porque no estaremos abusando del motor constantemente. Entonces, desde aquí, pues le podremos cambiar los valores. Tenemos el valor aquí de tres, seis y doce segundos, entonces pues lo podemos dejar como nosotros queramos, y luego aquí nos indica, pues si queremos usar esta función, le decimos que sí, y esta opción es el nivel de potencia, por así decirlo, que hace cuando nos empuja, ¿vale? Tenemos también varios valores, pues en nuestro caso lo vamos a dejar por defecto, pero esta es una opción también muy interesante, sobre todo para ahorrar el tema de batería, y también nosotros obligarnos a hacer un poco más de esfuerzo. Todo depende, pues, de la finalidad que quieras utilizar la bicicleta eléctrica. Y ya para finalizar, llegamos a la última opción del menú, la ocho, la cual nos indica password, nos indica seguridad. Si queremos establecerle una contraseña, cuando queramos que alguien encienda nuestra bicicleta eléctrica. Muy útil, sobre todo, pues, para evitar que nos la puedan robar o que la puedan utilizar sin nuestro permiso. A ver, podrían utilizarla como bicicleta normal, pero no como bicicleta eléctrica. Si entramos dentro del menú, nos va a pedir una contraseña, ¿vale? La contraseña por defecto es uno, dos, uno, dos, vale, doce, doce. Una vez la hayamos puesto, pues le podríamos decir si queremos que no tenga contraseña, o si queremos que sí que tenga, ¿vale? En mi caso lo digo que no, para que no me la pida. Si la ponéis cada vez que encendéis la bicicleta eléctrica, pues, os va a pedir una contraseña. Y esto es todo, amigos. Espero que os haya servido un montón de utilidad de este vídeo. Si así es así, pues, ya sabéis, dejadme un fuerte like y cualquier duda que tengáis, pues, aquí debajo en los comentarios de este vídeo os invito a que me escribáis cualquier duda o opinión que tengáis. También os recuerdo que podéis suscribiros a este canal, que es totalmente gratuito, y, pues, te va a ayudar un montón a conseguir información acerca de tu bicicleta eléctrica, de tu patinete eléctrico y a estar el día acerca de las noticias de los VMPs. Así que te aconsejo que te suscribas, que es totalmente gratis, le das al botoncito y así ya puedes recibir los vídeos cada vez que los suba. Por último, comentarte que te voy a dejar mi comunidad de Trenam, la cual te invito a que te unas si es que acaso no estás unido ya, porque es muy interesante para todo el mundillo de personas que les interesa el sector de la movilidad eléctrica y de los VMPs, porque allí somos más de 10.000 usuarios que estamos todos los días compartiendo nuestra opinión y, sobre todo, pues, hablando acerca de las bicicletas eléctricas, de los patinetes, de las configuraciones, etcétera, etcétera. Así que te invito a que te unas ya y también te dejo por aquí debajo mis dos redes sociales para que te invito a que me sigas también, porque estoy muy activo por ahí, tanto en Facebook como en Instagram como también en TikTok. Las tienes aquí debajo en la descripción de este vídeo. Así que nada, amigos, espero que te haya gustado el vídeo. Por aquí arriba te voy a dejar un vídeo muy interesante de mi canal que quizás no hayas visto y seguramente te va a resultar de mucha utilidad y, por otro lado, te dejaré el botoncito para que te suscribas a este gran canal. Como siempre, me despido. Yo soy Adrián, esto ha sido mi patinete de 365 y nos vemos en el próximo capítulo.